¿Qué tal? ¿Cómo están señoras y señores? Les doy la bienvenida en esta franja del programa siguiente bloque de este mirador de verano que en esta semana estamos compartiendo mi compañera Manoli Lemos y yo con temas de actualidad, algunos son más fresquitos y el que traemos para este bloque es un tema muy importante y muy interesante. Les voy a poner en situación antes de pasar a presentarles por supuesto a nuestro invitado que será la persona que nos dé las claves en torno a este tema. Ecologistas en Acción ha presentado un informe bastante amplio relativo al saneamiento y a la depuración en Andalucía basado en el control que ejerce la Administración Hidráulica Andaluza de las EDAR, las estaciones depuradoras de aguas residuales de más de 2.000 habitantes equivalentes del año 2021 con el objetivo de evaluar el cumplimiento de la normativa estatal sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Pues bien, las conclusiones finales de este informe del que hablaremos a continuación revelan después de analizar 300 aglomeraciones urbanas en las 8 provincias de nuestra comunidad autónoma que en el pasado ejercicio en 2021 se ha roto la tendencia positiva que se venía señalando desde el año 2016. Es decir, en el último año ha aumentado el porcentaje de depuradoras que no cumplen con la normativa situándose en el 34,67%, 4 puntos por encima del año anterior. Y este dato es el reflejo, según ecologistas en Acción, de analizar menos del 50% del total de depuradoras construidas en Andalucía que según el último informe de Medio Ambiente está en 681. Bueno, pues de este asunto vamos a hablar de saneamiento, de depuración de aguas residuales y lo vamos a hacer en los próximos minutos con Antonio Amarillo. Él es coordinador del Área de Agua de Ecologistas en Acción en Andalucía y le vamos a saludar a Antonio. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenido al Mirador del Verano. Encantada de saludarte, de tenerte con nosotros y bueno, de poner sobre la mesa un tema tan importante como es el que vamos a tratar a continuación. Decía en ese pequeño background que he hecho al principio que habéis presentado un informe bastante amplio con importantes conclusiones en el que, pues entre otras cosas, se ha evaluado el cumplimiento de la normativa estatal sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. ¿En qué estado, en qué situación se encuentra? Bueno, pues como bien has comentado, en ese background que has hecho en la introducción, hemos comprobado como en el último año que existen datos analíticos, que es el año 2021, de ese control autonómico que está obligado a hacer nuestra comunidad autónoma, igual que el resto de comunidades autónomas, pues el balance global es que ha aumentado en cuatro puntos porcentuales respecto al año 2020, es decir, ha empeorado y nos hemos encontrado con que esa tendencia positiva desde el año 2016, que mostraba una mejoría progresiva en el cumplimiento de la normativa, pues se ha visto como en el último año, ha dado un paso atrás. Este informe que lo hemos presentado hace justo una semana, pues viene a dar continuidad a los informes que hemos presentado desde hace siete años, correspondientes a casi una década de muestreo analítico. Hay que decir que cualquier actividad económica, incluida una estación depuradora que tiene un vertido a cauce, pues necesita una autorización de vertido de la Administración hidráulica correspondiente y está obligada a presentar de forma anual una declaración anual de vertido, que se llama, que por cierto no son públicas y no son accesibles para cualquier ciudadano, donde pues viene a señalar cuáles son los problemas que han ocurrido a lo largo del último año en esa actividad económica. En el caso de las estaciones depuradoras de aguas residuales, pues igual están obligadas a presentar esa declaración anual. Nosotros lo que hacemos o lo que hicimos ya hace bastantes años fue exigirle a la Administración hidráulica andaluza, que es la responsable del control, a que nos enviara las muestras analíticas, para tener un conocimiento más fehaciente de cómo estaba el saneamiento en Andalucía. Ya sospechábamos que había muchas depuradoras que, estando funcionando, pues no estaban cumpliendo, amén de las noticias que todo el mundo conoce, de las infraestructuras que faltan en nuestro país, y concretamente también en Andalucía, por el cual España actualmente paga la mayor multa que paga nuestro país, a la Unión Europea, y precisamente por el saneamiento y depuración. A principios de año la multa acumulaba ya 63 millones de euros, cerca de seis corresponden de abonar a Andalucía, y estamos hablando de infraestructuras que no están construidas. En abril de este año la Administración Española ha conocido que la Comisión Europea ha abierto un nuevo procedimiento de difracción por depuradoras que están funcionando y no están cumpliendo. Y es algo a lo que nosotros pues damos eco con este informe. Las comunidades autónomas obligadas por la Directiva Europea, artículos 15 y 17, tienen que hacer un control de las depuradoras que están funcionando, depuradoras de más de 2.000 habitantes equivalentes. Las menores de ese número, lo único que están obligados es un tratamiento adecuado, no se les exige por directiva nada más. Esa directiva del año 91, pues, tuvo respuesta en nuestro ordenamiento jurídico en el año 95, y en el año 96, digamos, el Real Decreto que, pues, venía a establecer cuáles eran los límites para los distintos parámetros. Como he dicho, la Administración Autonómica, obligada por la Comisión Europea, tiene que hacer un control anual de todas las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes. Ese control analítico es posible consultarlo para cualquier ciudadano. Está en la red de descarga de información de la Junta de Andalucía, en lo que se conoce como la Red IAM. Ahí existe, pues, un archivo Excel donde cualquier ciudadano andaluz puede ver cuál es la analítica de su depuradora que está en su municipio y comprobar con la normativa cuáles son los límites que establecen en la autorización para cada uno de los vertidos. La mayoría de las veces lo que dice la normativa es lo que corresponde con lo que tiene autorizado, en otras ocasiones es distinto. Y únicamente lo que hace Ecologista de Nación es comprobar los límites establecidos en su autorización de vertidos con los datos que proporciona la propia Administración Autonómica. Y nosotros lo que hacemos es, después de analizar eso, pues, determinar que en Andalucía, pues, con una casuística distinta en cada provincia, en el año 2021, el 34% de las depuradoras no son conformes a normas y, por lo tanto, están vertiendo por encima de lo que tienen autorizado. Antonio, estamos hablando de las EDAR, de las estaciones depuradoras de aguas residuales y, corrígeme si me equivoco, para la gente que nos está viendo, probablemente muchas de estas personas sepan lo que son, pero para las que no, déjame que les explique que son un conjunto de instalaciones que tienen como objetivo la reducción de la contaminación de las aguas residuales hasta límites aceptables para el cauce receptor. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo funciona en estas EDAR? Pues, en las depuradoras hay de distintos tipos. Hay depuradoras que se le llaman de tipo convencional, de tipo tratamiento secundario biológico, que son las más comunes y las más normales, y son unas infraestructuras, como bien has comentado, que lo que se dedican es a tratar el agua que se genera, las aguas fecales que generamos en nuestros hogares, las que se generan en las distintas actividades económicas, a través de una red de colectores, pues van hasta estas infraestructuras, que lo primero que hacen es un tratamiento físico, se eliminan los sólidos de un cierto tamaño, como pueden ser colillas, bastoncillos, toallitas, después se hace un tratamiento físico de separación de aceite y de arena. Y posteriormente, pues este agua va a unas infraestructuras que por decantación, pues parte de las partículas en suspensión, pues van al fondo y el agua pasa a lo que se llama un tratamiento biológico. Y el tratamiento biológico consiste en una serie de bacterias que en condiciones de oxígeno se alimentan de esa materia contaminación que trae el agua, la degrada, y una parte del agua en la que sale y va a una decantación secundaria, y después de un tratamiento de coloración se vierte al medio, siempre y cuando, bueno, se vierte, pero que tiene que cumplir, pues las condiciones que están establecidas en el medio receptor, y esas condiciones se establecen por planificación hidrológica. Y todas esas partículas que se han ido decantando en los tratamientos previos, pues al final también se somete a un tratamiento de fango, que se le llama un tratamiento digestivo anaerobio, donde se obtiene por una parte metano, que se suele quemar en llama, o vender a red la electricidad que se genera, y luego ese fango, pues tiene un tratamiento en aplicación agrícola. Eso es, digamos, que la depuradora típica. Después existen en pequeños municipios depuradoras que se llaman de bajo coste, que lo que caracteriza a estas depuradoras es que funcionan sin electricidad, y se basan en procesos naturales de depuración. Por ejemplo, distintos tipos de lagunas, lagunas por el cual el agua va pasando de una a otra y se va eliminando la contaminación. Existen unas infraestructuras que se llaman también contactores biológicos, lo que hace el agua pasa por una película, por una serie de elementos donde se va pegando la película de la contaminación ahí, y luego se retira, y el agua, digamos, que pasa con una especie de filtro natural, igual que hay una serie de plantas que también, de forma natural, fijan la contaminación en sus raíces y filtran ese agua. En definitiva, que existen distintos tratamientos. El más típico y el más convencional es el tratamiento secundario. Y después, las depuradoras que vierten a una zona que por ley está declarada sensible, tienen que tener un tratamiento adicional. Este tratamiento no lo tienen todas las depuradoras, y este es un tratamiento que lo que consiste es en eliminar los nutrientes. El fósforo y el nitrógeno que contienen las aguas fecales que llegan a las depuradoras, que son las que producen, en algunos casos, graves problemas en los medios receptores, como puede ser la eutrofización, porque el nitrógeno lo que hace es aumentar la materia orgánica y el crecimiento del mesurado de alga, que es lo que produce en eso es la pérdida de oxígeno en los medios receptores y pueden llegar incluso a dar como consecuencia la nulidad de concentración de oxígeno en medios receptores, como así ha ocurrido en algún que otro cauce, que yo tengo conocimiento de que debido a la ausencia de depuradoras, este estaba causando un grave daño a la flora y la fauna receptora de los vertidos. Estamos hablando de este informe de Ecologistas en Acción para las personas que en estos momentos se hayan incorporado a Onda Cádiz Televisión, a este mirador del verano, un informe relativo al saneamiento y a la depuración en Andalucía basado en el control que ejerce la Administración Hidráulica Andaluza de la SEDAR, de las estaciones depuradoras de aguas residuales. Y me gustaría hacer hincapié en ese dato que hemos puesto sobre la mesa, Antonio, ese incremento en el porcentaje de depuradoras que no cumplen con la normativa prácticamente en todas las provincias de Andalucía, pero hay que decir que Cádiz se salva, ¿no? Sí, Cádiz junto con Sevilla han sido las dos provincias que han visto aumentado el porcentaje de conformidad, o sea, depuradoras que han mejorado respecto a informes anteriores. Cádiz tampoco ha subido, pero quizás Sevilla es la que ha mantenido ese ascenso progresivo desde los últimos cuatro o cinco años, mientras que Córdoba siempre sigue siendo la provincia que mantiene el porcentaje en torno al 90% y Huelva se mantienen prácticamente iguales. Hay otras provincias, sin embargo, que apenas llegan al 50%, como Almería o Málaga, y Granada, que es la que hemos detectado, pues la provincia que más ha disminuido con casi 27 puntos porcentuales respecto al año 2020. Hay que decir que muchas de estas depuradoras necesitan mejoras que tienen que hacer. Quien tiene las competencias son la Administración local y quien gestiona a la depuradora, si bien es cierto que la capacidad económica para acometer este tipo de obras no está al alcance de la inmensa mayoría de municipios y tienen que acudir a entidades supramunicipales y en diputaciones provinciales, la Administración autonómica o incluso la Administración estatal, que en base a la declaración de interés de la actuación son las que tienen que corregir las deficiencias que se están detectando. Muchas de ellas son deficiencias que se vienen arrastrando desde hace muchos años y no son porque no tengan ninguna infraestructura, sino que en muchos casos estamos detectando ese fenómeno que llamamos nosotros la estacionalidad y que se suele dar en municipios del litoral. Y es que a pesar de que estos municipios cuentan con una estación depuradora, en gran parte del año, sobre todo durante los meses estivales que pueden ir desde mayo hasta septiembre, al aumentar y multiplicarse la población que viene a residir en estas localidades, las estaciones depuradoras no están diseñadas para absorber una población tan enorme durante cuatro o cinco meses. Entonces, es muy eventual o que no haya datos durante tres o cuatro meses o que los datos precisamente en estos tres o cuatro meses son los que deriven y nos lleven a la conclusión de que la depuradora es no conforme. Funciona cuando no le llega una carga contaminante elevada y esto es porque cuando se diseñaron en alguna de ellas, pues ya con más de 20 años de construcción, pues no están adaptadas a este tipo de volumen adicional que se suele dar en los municipios del litoral, fundamentalmente en los meses estivales. Ecologistas en Acción, desde Ecologistas en Acción, mejor dicho, venís advirtiendo, y no es de ahora, sino desde hace ya bastante tiempo, pues los problemas que existen en nuestra comunidad autónoma en particular, en nuestro país en general, y de hecho hay abiertos cinco procedimientos de infracción, Antonio, ¿no?, de los que dos han acabado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí, efectivamente, ya he comentado al principio que la mayor multa que paga España a la Unión Europea tiene que ver con el saneamiento de la depuración. Tiene cinco procedimientos de infracción abiertos porque esa directiva, que es del año 91, establecía una serie de pasos para que, en función del número de habitantes, pues los municipios tuvieran un tratamiento adecuado para las aguas residuales urbanas que se generaban en sus municipios. Esos plazos se han ampliamente superado, por lo cual la Comisión Europea no ha tenido más remedios que imponer procedimientos de infracción contra España. Dos de ellos llegaron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El último fue en junio del año 2018, por el cual imponía a España una multa de 12 millones de euros, más una multa coercitiva de unos 11 millones por cada seis meses que siguieran sin construirse esas depuradoras. Y en el año 2020, los primeros meses…, bueno, en marzo, justo una semana después de decretarse el estado de alarma, el Gobierno estatal, después de un informe de la Abogacía del Estado, determinó que esas multas que estaba imponiendo España tenían que ser sufragadas por las distintas administraciones en función de quién declaraba de interés la obra a ejecutar. Como ya he dicho, los municipios son los que tienen las competencias de saneamiento y de curación, pero los municipios no tienen capacidad económica para ejecutar obras de esta envergadura, además con una cuentía económica bastante elevada, y sobre todo después el mantenimiento. Quizás es el gran caballo de batalla de los municipios a la hora de mantener una infraestructura de este tipo, porque el coste, sobre todo el coste eléctrico, es tan elevado que se han dado casos donde los ayuntamientos han abandonado la infraestructura porque era incapaz de mantenerla. Y, como he dicho, esa multa determinó que, en función de quién declaraba de interés la obra a ejecutar, si la obra la declaraba la Junta de Andalucía, la multa la tenía que pagar la Junta, y si era el Estado, pues el Estado. Entonces, se repartieron las multas, y a Andalucía le correspondían aproximadamente cinco millones y medio de euros. Ya, en algunos casos, como es Tarifa, ha entrado en funcionamiento, y de esa multa coercitiva, pues ya no se incrementa en el caso este. Pero que Andalucía asume que, al menos, y España asume que, al menos hasta el 2025, vamos a estar pagando multas por depuración. En este caso, por ejemplo, Barbate, a pesar de que ya también se ha licitado la redacción del proyecto, sigue sin estar la infraestructura, Matalascaña es otro ejemplo, que al menos hasta el 2025. Pero es que, además, a todo esto hay que sumarle que en abril de este año, pues tuvimos conocimiento que la Comisión Europea ha abierto un nuevo procedimiento de infracción contra el Reino de España, un dictamen motivado que se llama, porque ha detectado que en todo el Estado español hay 133 aglomeraciones urbanas que no están cumpliendo la normativa. Es decir, es igual que nosotros estamos señalando en este informe, que hay depuradoras que, estando funcionando, no están cumpliendo. De estas 133 aglomeraciones urbanas, al final se han quedado en 63. 63 en todo el Estado español. Sabemos que hay algunas que están en Andalucía, lo que no sabemos exactamente cuáles son. Yo mismo me he dirigido por carta a la Comisión Europea para conocer cuáles de estas estaban en nuestra comunidad autónoma y me dicen que, mientras que esté el procedimiento de infracción abierto, el reglamento avala que a mí no me informe. O sea, de momento no conocemos cuáles son. Lo que sí se sabe, porque además esto es público, como he dicho, las comunidades autónomas tienen que hacer una analítica de todas las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes. Y lo hace con un doble objetivo. Por una parte, comprobar cómo está el funcionamiento de las depuradoras, que es lo que nosotros hemos presentado en nuestro informe, y, por otra parte, esa información la tiene que recopilar y tiene que enviársela al Estado español, porque el Estado español está obligado a que cada dos años entregue a la Unión Europea cómo es la implementación de la directiva en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país. Es decir, existe un informe que se llama los informes Q. El último informe que se envió fue el Q19. Estamos a punto, porque fue justo hace dos años, estamos a punto de que el Estado español envíe a Europa un nuevo informe, es un informe que será el Q21, con referencia a datos seguramente del año 2020 o 2021. Y es algo que está obligado a nuestro país, porque así se establece en la normativa que es europea y que es de obligado cumplimiento para todos nosotros. O sea, el Estado cada dos años envía a Europa una información, información que recopilan las comunidades autónomas. Y esa información es cada dos años. Entonces, de ese último informe, la Comisión Europea ha entendido que hay 63 aglomeraciones urbanas que, estando funcionando, no están cumpliendo. Y por eso, abre un nuevo procedimiento de infracción, que no sabemos si definitivamente llegará al Tribunal de Justicia y impondrá nuevas multas a España. Por eso, nosotros estamos muy preocupados, porque ya no solo es que la Unión Europea no señale por no tener depuradoras, es que ya nos está incluso señalando porque algunas de las que están funcionando no están cumpliendo. Y es algo que nosotros venimos advirtiendo durante mucho tiempo. Pues seguiremos muy pendientes, por supuesto, de este asunto. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa desgranando este informe tan interesante y tan importante. Gracias de verdad por estar en Onda Cádiz Televisión. Pues yo quiero de nuevo agradecer a Onda Cádiz el haberme invitado a vuestro programa, encantado. Y lo único que quiero hacer para finalizar es que cualquier ciudadano hoy tiene de forma libre y accesible la opción de consultar estos datos analíticos. Están en la red de descarga de la Junta de Andalucía. Pueden consultar también cuáles son las autorizaciones de vertido de cada una de las depuradoras y comprobar fácilmente lo que tienen autorizado con las analíticas y ver si su depuradora está cumpliendo o no está cumpliendo la normativa. Es algo que nosotros animamos a los ciudadanos a que comprueben por sí mismos cómo es el funcionamiento de su depuradora en el caso de que tenga construida y, vamos, pues es algo que entendemos que todo el mundo tiene que conocer cómo se está haciendo el tratamiento de sus aguas residuales urbana porque, de hecho, nosotros pagamos en nuestro residuo del agua una tasa precisamente por ese servicio y queremos que ese servicio se nos dé en condiciones. Pues, Antonio Amarillo, nos sumamos a ese ánimo a que consulten este informe de la ciudadanía que para eso está. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me repito, gracias. A ustedes. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, pues despedimos.